¡Vamos allá! Dile a tu marido que me suelte Yo no tengo nada contigo Dile a tu marido que me suelte Yo solamente soy tu amigo Dile a tu marido que me suelte Pa' que no se meten en un lío Dile a tu marido que me suelte El latino te da nada El hecho que te hace mal ¡Quinito! ¡Dime, vaquero! ¡Déjame hacer lo mío pa' comer! ¡Poderosa! ¡Esas amigos que estamos aquí de vuelta! ¡Más Roberto! ¿Qué pasó? ¡Triple A vendió el intro del boli! ¡¿Qué?! ¡Triple A! ¡¿Qué?! ¿Están cobrando? ¡Triple A! ¿Están cobrando? ¡Déjame callar! ¡Vendió el intro del boli! ¡¿Qué?! ¡Oye, oye! ¡No lo puedo creer! ¡Este intro es el consejo del boli! ¡Oye! ¡Qué apretado! ¿Qué? ¿Están vendiendo eso? ¡La pelu, la pelu! ¡Sí! ¡Ey! ¡Veala acá, boli! ¡Yo por dos películas que dijeron! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Empezamos a ver el lujo mañana! ¡¿Qué?! Ok, vamos a entrar en materia entonces, boli. Oye, algo antes, mi amigo Tete me dice muy eufórico cuando llega que ganó el Barcelona. Ajá. ¿Y entonces qué pasó? ¿Y? ¿Cómo que? Que felicite a los que nos ven. ¡Nadie que nos ve en el Barcelona! ¡Nadie! ¡Pero quién es! ¡Pupo que trabaja aquí! Oye, 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 que el Manchester ganó, que anuncie que ganó el Manchester. Cambiaron la televisión ahora, 10 gente. ¡Ahí están hablando! Ok, esto tiene más... Esta sección de hoy va dedicada para Iandra Fermín. ¿Para quién? ¿Para Iandra Fermín? ¿Quién? ¿Ella está viendo el programa? Sí, sí, está sana Iandra. ¿Sí? Espérate, 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 espérate. ¿Cómo, cómo así? No, no, no. No, ¿cómo así? Está sana, sana. ¿Pero cómo así? ¿Tú la viste loca Sandrita? Vainita, vainita corta. ¿Qué, qué? Vainita U. Dije que tú la viste loca Sandrita, ¿cómo era? Vainita U. ¿Cómo vainita U? ¿Cómo así? Vainita U. ¿Qué? Pero sana que está Iandra. Y en Twitter. Espérate, espérate, ella te está viendo ahora. Claro. Sí. Iandra, oye, algo. ¿Qué? ¿Ay, Andra? Ay, Andra, necesita un tigre en su vida. No, no, espérate, 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 ya tiene novio. Está bien. Tiene novio, espérate. Pues necesita que el novio sea tigre. Y se va a casar, y se va a casar. Sí, 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 pero eso son cosas minutos. ¿Cómo, cómo así? Son detallitos. No mencioné eso en medio de una rutina. Son pequeñeces. Oye, que son pequeñeces que no lo anuncian en medio de una rutina. Yo me podría poner payandra, pero... No, ¿cómo así? Pero a mí no me gusta salir con mujeres del medio. ¿Qué es lo que pasa? Ay, ya. Pero tú estás tranquilo ahora, también. Sí, 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 pero que... Yo tuve un pasado oscuro. Sí. Las mujeres del medio lo único que dan el problema. Tú presente, ¿cómo está? Brillante. Ok. Bien. Brillante. Ok, bien. Vamos entonces ahora, dime. ¿Quién es de mí que venimos con la... No, 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 dime entonces, dime entonces. Oye, ¿por qué es lo que pasa con la mujer del medio? Ahí a Andra se le puede hacer su coro. Espérate. Pero, no, 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 usted no me va a dar... No, 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 concéntrate aquí. Aquí. ¿Concéntate aquí? No, 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 no. Ok, dime ahora. Pero que es que la mujer del medio da un problema, tú sabes. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué? Ay, pero mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Tú sí sabes. Ya estás de aquí, ya estás de aquí, ya estás de aquí. Ay, a ver... Pero es verdad que tú sabes. Ay, yo a mí se me ha olvidado. Ay, a ver. Yo no... jajajaja pero a mí tú sabes cambia, 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 pero que yo me acordé ahora fue los consejos de hoy consejos para tu tener una relación con alguien del medio tú siendo desconocido, tú siendo desconocido, tú siendo un tipo desconocido lo primero es que la mujer del medio es como los terrenos del SEA todo el mundo la quiere y si por casualidad tú lo invades, cuando el SEA quiere te la quita sí, claro entonces es una zozobra de vida que tú vas a estar yo en amores con Iandra, que suena bien yo con Iandra, vaina topi-topi diga topi-topi la gente no ha visto la evolución de Iandra, anda a Tazana, en serio en este caso yo cojo el de ella, Boli Fermín Boli Fermín diga Boli Fermín él tiene más tiempo, un saludo para Blanquita en cualquier momento soy de la familia uno no lo sabe pero como ya pasa a Sandrita, que me dijiste vainita U pero que es eso U vaina corta, vaina ready U de pala decían ah, pero ella, Andra oye oh no, porque es que la gente la ve como Sara sí, claro entonces, Blanquita, voy para allá ok, entonces es una zozobra de vida sí es complicado eso yo te voy a morir con una promotora una vez ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? ay, con promotora no ay, pero ¿por qué? ¿todas quieren entrar a televisión? ¿todas? ¿todas? ¿todas quieren entrar a televisión? sí ¿hubo otro miembro de aquí del programa que tuvo que morar con una promotora? sí saludos para audio, vos oh ¿qué? ¿qué? ahí sí se sufrió ¿qué de verdad? ¿se sufre con la promotora? el sueldo no te da ¿por qué? para empatar tú tienes que salir atrás acá de noche ¿qué? para nivelar ¿para nivelar? para nivelar ¿te? no me digas ¿por qué? entonces, consejo para estar con una mujer del... lo primero que no tenga mujeres del medio no se puede no, en los dominicanos no te ha preparado mentalmente ¿por qué? para tener una mujer que te ve una ¿por qué es que cuando tú llegas a un sitio todo el mundo va a estar encima de ella? todo el mundo y uno no aguanta ese mambo tú sabes tú, tú, Samuel Samuel tú, Samuel, audio, tú sabes ok, ok no hay forma, Roberto Ángel el dominicano no está preparado mentalmente no está estructurado para eso para que tú cenando con tu mujer vayan y te la quieran dar un beso una foto no, no, ojalá fuera una foto unos tigres frescos y ese que es con que tú andas relajándote a ti sí, tú ahí es duro pero esta semana no tuve solo yo ah, ok pero, pero no, ya cambié, cambié, cambié esto beben ¿cómo que beben? esto nada más beben ¿y los otros? también bebían ¿cuál fue el cambio? en los sitios que fuimos esta semana la opinión del que bebe ah, por cierto la semana que viene ajá vamos para Santiago ajá por primera vez ¿qué? tour nacional de la opinión del que bebe de la opinión del que bebe el ocho vamos ¿qué, cómo es? ella, que ella que ella es la que va tú va también que ella es la que va ah, sí, la ropa eso va ahora el ocho para H2O en Santiago ok y el quince para Light Lounge en la Vega la suerte que ya tú no te has visto en la película no, yo estoy esos días no, 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 pues yo ahí está si el DJ aparece ok, ok el DJ tiene desde el lunes que no sabemos ¿qué? si el DJ Alex aparece eh bien vamos para allá vamos entonces vamos a la opinión del que bebe ok vamos entonces ahora la opinión de los amigos de Bolling en este segmento de los consejos de Bolling consejos para estar con una muchacha vinculada a los medios de comunicación yo no me acordaba que tú sabías yo no me acordaba pero tú sabes le vamos a preguntar a los que beben ¿qué consejo ellos le dan para mantener una relación con alguien del medio? audio box vamos el tema está difícil hoy tenemos un amigo pero también ser empresario si se aburran al medio que no se va a ir la arena porque ahí va a tener problemas porque aquí hay unos criminales que le mandan un Mercedes de una vez que no tenga Facebook mi amor manejate ahí ni BBP tú sabes lo que dicen de la bailarina en todos los shows hay problemas que no tenga amiga de la capital si tú le quieres hacer una maldad a un amigo tuyo hay dos cosas que acaban con una gente bótela a finales de febrero dale un carro viejo y una mujer del medio y que tú no seas del medio si usted va a una fiesta o algo con ella no le caiga atrás déjela que ella brille con usted aproveche el momento grabe un video íntimo si le piden entrevista no dé entrevista usted no la tita y a ella es suya te torsiono mira tengo este video aquí es suya para el resto de la vida para mantener una mujer de esas hay que ser un capo hay que buscar el verdadero efectivo señores las mujeres del medio caminan con dinero cero amor lo primero que usted tiene que hacer es meterse en el partido ese que anda con todos los partidos para que se mantenga siempre en el gobierno que desde que salen del gobierno lo votan ella no te va a mantener trabaja y búscate lo tuyo perdiendo tú el trabajo así mismo se fue ella toda la alfombra roja y toda la fiesta que le dan boleta tú vas a hacer lo único para mantener hacerte loco que eso no hay quien lo aguante hay que chupar en el gobierno para poder andar con una mujer del medio porque si no se seca como un río que nada más le quede el puente por encima nos vemos más Roberto cuídese oye se seca que nada más le quede el puente el puente por arriba en Santiago estará el power ok y encabezando todo encabezando les recuerdo que la verdadera ropa es de vestimenta ¿qué? vesti no va para la película también ahora nadie va a querer ir a Santiago hasta que esta situación no acabe después de la película va Santiago Santiago oye atención Alfredo de Santiago Alfredo Rodríguez queda nombrado el reportero especial el power está en película siempre puede bailar Alfredo Rodríguez esto es Alfredo Rodríguez el power está en qué en película esto se jodió espérate oye atención Francisco Váquez busquen un camarógrafo que audio vos no puedes ir ¿por qué? esto es en película vamos para Juan Dolly para Juan Dolly espérate espérate me quedé solo espérate entonces esto es un camarógrafo aguántate esto es una asistencia de producción necesitamos una coordinadora de producción allá atención a Ana Luna pero ¿por qué? Ana Luna que ella no puede ir ya está en película y atención en Casablanca busquenme una novia no voy a hacer cosas que que yo no voy a poder dictar no voy a poder dictar ¿por qué? él está en película también no vamos señores no vamos conclusión entonces ey no espérate vestimenta mi hermano vestimenta que está ahí en la San Vicente de Pajol frente al supermercado no olvides que está ahí ahí hay ventas por mayoría de detalles para otras importadoras así que ya lo saben vestimenta los tigres se me quedó el saludo pero eso va por último ey lo nuevo confusivo pero ni en el programa de ellos lo ponen ok por último conclusión si usted joven dominicano una mujer del medio sea loca y está con usted ajá un momento de locura sí un jugo una vaina sí embarázala ¿qué? dañenle su cuerpo ¿qué? y saquenla de televisión y ya señores hasta aquí Bolívar Valera con los consejos del boli publicidad quédese con nosotros en breve Juliana en un interesante segmento que usted no puede perderse y más de nuestro contenido hoy se inician las semifinales de Buscando el Éxito mantenga la sintonía con nosotros a través de Telesistema 11 un granos de emociones quédese nada él siempre te hace mal ese tipo no es bacano solo te sabe celar dile a tu marido que me suelte tú te lo pones dile a tu marido que me suelte dile a tu marido